Hay un procedimiento realizado por la comisaría tercera jurisdiccional. Ellos realizaron la detención y aprehensión, en este caso la detención de una persona que se encontraba guiando un automóvil en su interior. Ellos se percataron de que había una sustancia, presumiblemente marihuana, a lo cual nosotros acudimos, realizamos el análisis primario de campo, arrojando un peso de 63 kilogramos y positivo a supuesta marihuana prensada. ¿Una cantidad importante dentro de un vehículo? Bastante considerable, puesto que ya se considera tráfico esa cantidad. ¿Este ciudadano está aprehendido en la comisaría jurisdiccional? Por disposición fiscal quedó atendido en la comisaría. Las evidencias aún siguen en la comisaría. En el transcurso de la mañana se estarán realizando las diligencias correspondientes para que podamos acercar para guarda y custodia de las evidencias incautadas. ¿La situación del vehículo? ¿Qué más detalles se sabe de estos comisarios? Los detalles del procedimiento, tanto la identidad de la persona, si posee antecedentes, el estado del vehículo, si cuenta con documentación, le podría brindar datos a los intervinientes de la comisaría tercera. ¿Y con relación a la sustancia en sí, arrojó positivo? Así mismo, positivo a supuesta marihuana. Bueno, los trabajos que están realizando acá por su área, comisario, ¿es importante que el departamento de antinarcóticos también aporte su granito a ARENA? Tal cual. Nosotros tenemos procedimientos que recibimos denuncias de la ciudadanía, las cuales estamos abocados a realizar el trabajo investigativo, el trabajo de campo, seguimiento, vigilancia y otras técnicas especiales bajo la dirección de la fiscalía y así también apoyar los procedimientos que realizan las comisarías y siempre ellos están pasando las informaciones de lo que nosotros más estamos queriendo atacar, que son las más llamadas bocas de fumo. ¿Venta de expelio al menudeo sería? Así mismo, técnicamente es venta al menudeo de sustancia ilícita. Y se tiene cualquier cantidad, pero cuando ustedes más o menos deben tener mapeados los lugares, ¿o es difícil decir tal cual es un local de venta de fumo? Es difícil, podemos mencionar, pero sería algo inapropiado de mi parte decir tal o cual lugar, puesto que aún no tenemos evidencias que podrían llevar a la concreción de algunos allanamientos que nosotros estamos planificando con el Ministerio Público. Entonces ya cuando reunamos todos los requisitos, que son las evidencias, para que el Ministerio Público pueda sostener una eventual causa y un eventual proceso a algún detenido, entonces estaremos realizando y compartiendo con la audiencia y con toda la ciudadanía el hallazgo de algunos expendios de sustancias.